Yo te he dicho que acá en Alemania hay unas flores hermosas. La mayoría las traen de Holanda. ¿Esta de dónde es? Ah, y fíjate, lo hacen así, en una especie de macetones enormes. Acá hay otras, una más linda que la otra. Y nadie se las lleva para sus floreros, fíjate. Y esta tercera de acá, también, mira esta moradita. Y las tres están acá. Y tú caminas por toda esta playa y cada 50 metros encuentras estas macetas. O fíjense.